... Abandonaos, recortaos y quemados. Abandonaos porque hace décadas que el monte, que las comarcas de interior... ...están abandonadas de los políticos. Recortaos, pues para qué decir. De 60 y tantas brigadas de refuerzo que tenía la consellería... ...se han quedado en 14 la provincia de Valencia. Creo que lo dice bien claro. Pero no solo en el sector de prevención o extinción de fuegos. También nos solidarizamos con el enseñamiento, también con la sanidad... ...con servicios sociales. Este gobierno lo está haciendo muy mal. Lo que tenemos claro es que eso es el comienzo de algo, no es el punto final. La plataforma queremos que agrupe y aglutine todas las inquietudes... ...y los sectores afectados. Desde ayuntamientos, agricultores, apicultores... ...sociedades de caza, grupos ecologistas... ...con el fin de denunciar ante la administración... ...el abandono absoluto que tenemos en el mundo rural. Entonces, para ello ya estamos trabajando directamente con un montón de colectivos... ...como decía, incluso juntas de montes, sociedades, alcaldías... ...que de alguna manera haremos una lluvia de ideas, un análisis de lo que tenemos hasta ahora... ...y establecer una hoja de ruta consensuada. Un mapeo posterior donde desde las comarcas se cuide y se vigile... ...por el cumplimiento de lo que nosotros consideremos políticas forestales positivas. No vamos a permitir la saca de madera, no vamos a permitir que entren maquinarias pesadas... ...en las zonas quemadas y para eso lo tendremos que organizar desde la sociedad civil. ... ¡Segu-Segu-Segu-Segu! ¡Segu-Segu-Segu! ¡Segu-Segu-Segu-Segu!